¡Suscríbete al canal! Y bueno, tuvimos suerte, aquí hay muchos animales, espero no haya enemigos Como ven aquí en el circulito rojo nos muestra que hay muchos enemigos Tenemos que recoger piedras, tenemos que ver que no tengamos hambre Como vemos aquí hay unas zanahorias, tengo una oveja por allá pero todavía no puedo hacer nada Algunas cosas para hacerme mi primer arma Bueno, este juego es completamente de supervivencia Como ven no nos dio ninguna instrucción a pesar de que apenas si lo estoy abriendo No nos dio ninguna instrucción Podemos crear el personaje, en este caso yo creé a esta calavera hipster Soy hipster, mírenme Ok, tuvimos suerte, encontramos una carita de adorno No le podemos hacer nada, solo está allá de adorno Y bueno, pues ya vamos agarrando ciertos objetos como vemos Y tenemos que craftear, podemos craftear a mano por ejemplo esta para hacer una lanza Ya que hay varios enemigos aquí cerquita, muy próximos Voy a craftear también sticks que es lo básico Otro stick Y como vemos esta pantalla es completamente La podemos acomodar donde más nos guste En este caso aquí ya no tengo más sticks Y me voy a crear mi primer arma Va a ser esta lanza Ya voy a guardar eso Bueno, no se creyó No se creyó Créate lanza Es que se tiene que llenar esa barrita Ya que se llene ya quitas tu menú Bueno, pues he jugado un poco este juego He jugado un poco la versión anterior donde había muchos errores Pero ya hoy descargué la nueva versión Y bueno, pues está genial Este es un juego de paga por si se lo preguntaban Es un juego de paga Pero se lo pueden conseguir gratis Ya saben de qué maneras Ya saben por dónde Así que no les voy a decir Yo me lo descargué de internet Bueno Me lo descargué de Aploide Pues ya saben mi problema con las tarjetas Voy a matar esta abeja A ver qué me da Semillos De abeja Y como podemos sembrar Podemos Una vaca Voy a meterle la lanza por su trasero La 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 Y conforme va anocheciendo Van a ver que allá donde dice La rayita verde ahí arriba Va a ir bajando Y eso es el frío Tengo algo de guácala en mi garganta Bueno Este, eso es el frío La rayita roja es el hambre Nuestra vida se encuentra debajo de nuestro cuerpo Y genial Me dio esto Un huevo Me dio un huevo una vaca Eso creo que es un pequeño error que tiene Me dio un huevo una vaca Huevos de vaca guácala O de toro Bueno Tenemos que recolectar Objetos Tenemos que recolectar nuestras cosas Para poder sobrevivir en este mundo Enorme Porque de verdad que está muy grande Y se nos pierde nuestra casa Se los recomiendo mucho que se los carguen Este va a ser el nuevo gameplay La nueva aventura que vamos a estar teniendo Muere gallina Oh si me dejó su pechuga Por ejemplo para cocinar la comida Necesitamos tener una fogata Pero una fogata prendida Que eso lo descubrí Como prenderle ya después de un rato Entonces si es bastante complicado Todo este asunto Pero está genial porque Bueno Tienes que usar tu lógica Al 200% Entonces Me encantó Pues vamos a seguir Aquí yo me estoy haciendo un hacha Y no sé hasta que alcance tenga Según tengo entendido Hay varios Monstruos mortales Como dicen allá Solo eso dice Hay muchos enemigos Y monstruos mortales Yo me supongo que son como que Ya monstruos más grandes Que nos podríamos enfrentar Ya que tengamos una armadura buena Y cosas así Entonces aquí podemos excavar Podemos Se taló el árbol y no me dio nada Que chiste Podemos hacer muchas cosas Entonces Yo creo que ya tengo para No, no tengo Necesito sticks Necesito madera Para hacerme la fogata Pero de nada me serviría la fogata Si no tengo Una piedra para prenderle Una piedra especial Entonces yo creo que me voy a hacer un pico Se preguntan por qué están en armas Porque hacen daño Es lógico Es un arma Cortopunzante Y hace daño Igual que el hacha Igual que Esas cosas Entonces se van gastando Por si se preguntaban Se van gastando Poco a poco Y Bueno Al final se destruyen Tenemos dos semillas diferentes No me había fijado Ok Y está esto Y está esto Bueno Aquí nos pegamos a la piedra Escogemos Lo equipamos Les digo Es como un RPG Pero a lo survival Y muchas piedras preciosas Piedras preciosas Maldita flema Espero no enfermarme Tengo flema en mi garganta Ay Sabe salado Bueno como ven Mi comida Bueno mi hambre Está bastante alta Así que como manzanas Bien Sana la calavera hipster Bueno pues Este va a ser La nueva serie Que vamos a tener Es de Vamos a ver Que tal está este juego No lo he jugado tanto Apenas si lo estoy descubriendo Oh Ya podemos prender Una fogata Excelente Nos pegamos No pasa nada Creo que No pasa nada Ya caña Ahí hay otro árbol Por eso no puedo pasar Y ya nosotros Nos podemos Asentar Donde queramos Este El problema es que después A veces nos perdemos Un árbol Azul ¿Será que me dé Algo especial Este árbol azul? Equipar Ok Me dio manzana Y varitas Otra vez Ya se murió Pues yo creo que Aquí vamos a hacer Nuestro asentamiento Hipster Este Tengo Un poco de ramitas Ok Me puedo hacer Estas cosas Para poder Ah Pero solo tengo una piedra Creo que necesito Cinco Hay que buscar piedras Antes de todo Hay que buscar Piedras La verdad Este Descarguense ese juego Tal vez no avance Mucho Muy rápido Porque no tengo idea De lo que Tengo que hacer En si Solo se Así como que Cositas Básicas Lo básico De todo juego De survival Ya saben Buscar comida Buscar madera Y piedras Lo básico En si Mucha tela Excelente Nunca me habían dado Tanta por una Esa cosa Incluso podemos Pescar Se me estaba olvidando Que podemos pescar Aunque creo que solo hay Un pescado ahorita En el juego Pero pues podemos Pescar y Cocinar nuestro pescadito Entonces está bien padre La verdad Me encantó Aquí hay otra oveja Oveja morirás Para hacerme una trusa Muere oveja Muere Muchas Muchas cosas De oveja Ya saben Porque soy una Calavera hipster Y las calaveras hipster Tienen cosas De oveja Pobre Oh Se spawneó aquí Creo que cagué Una oveja Jolines Oveja Te he cagado Así que eres mi hija Y morirás Ñaca ñaca Soy la muerte Vamos A ver Creo que puedo matar A mariposa Muere mariposa No Ok Una piedra Me faltan Tres Como les digo Nos encontramos La piedra Preciosa Para Y se spawneó Una gallina Mágicamente Más piedritas Ahí hay un trigo Pero ahorita no lo quiero agarrar Aquí hay otra piedra Que puedo Usar Necesito piedritas Aquí hay una piedra Creo que ya tengo cuatro Oh genial Una araña Para que me dé Hilos Dame hilos Araña Muere Aquí están los Malditos chamacos Ruidosos Pero bueno Vamos a seguir jugando Tranquilitos Y vamos a dejar el video En cuanto yo pueda hacer Mi fogata bonita En un lugar Oh un hilo No ya no tengo espacio Me comeré dos zanahorias Porque tengo hambre Una dos Y ya está Oh 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 Una otra Otra piedra Dame piedras Ahí está Y vamos a buscar un lugar Para sentarnos Yo creo que aquí Está bonito Sí aquí donde está la tierrita Así Padre Y hay más piedras Como que de repente Se me laguea Pero es por el que estoy grabando No crean que así el juego El juego está bastante más fluido Normalmente Vamos a craftear unos palitos Para hacernos nuestra fogatita Ya está Con esto alcanza Nos vamos para acá Fogata Y no crean que ya está puesta Voy a dropear esto Voy a agarrar mi fogata Y la voy a A poner aquí Y como van a ver Ahorita vamos a necesitar Estas piedras Que tenemos acá abajo Como que en forma de cuernito Las negras Este Para prender la fogata Le damos a la piedrita Le ponemos a usar ¡Gracias! Gracias. Gracias.